saludos comunidad biocéntrica hoy quiero hoy quiero hablarte de algo muy sencillo muy básico en biodanza que son los caminares porque te quiero hablar de esto porque cuando cuando solemos al inicio de ser facilitadoras y ser facilitadores nos entran muchas muchas angustias y muchas prisas en innovar en hacer las sesiones amenas divertidas lúdicas y un montón de cosas que nos pasan recuerdo por ejemplo el contar los segundos de una canción porque tres minutos me parecían eternos en las primeras sesiones que facilitaba cosas así pasan estas cosas estas cosas ocurren hoy quiero traer la importancia de las de las vivencias más simples más básicas en biodanza y que son dignas de mención porque voy a leerte un trozo de ronando tono de los apuntes de ronando tono cuando habla de la marcha del caminar dice la marcha el caminar es la expresión más clara de la actitud humana frente a la vida el ser humano camina no sólo con las piernas sino con todo el cuerpo centenares de músculos se ponen en tensión y relajación para originar esta acción complejísima que es la marcha el caminar los movimientos de las piernas se realizan en perfecto sinergismo con los brazos aún más la alzada del rostro la armonía general la vivacidad de los movimientos la extensión del paso del paso del paso la fuerza del impulso propulsor de la pierna de atrás la fluidez la elasticidad motora etcétera son expresiones de la estructura total de la personalidad y para decirlo en lenguaje fenomenológico la marcha representa un modo de caminar por la vida en muchas de las de las sesiones de principiantes de iniciación nos encontramos con personas que que estos ejercicios básicos del caminar fisiológico la marcha sinérgica el caminar con motivación afectiva les cuesta les cuesta no saben encontrar el ritmo cuando hacemos la marcha fisiológica bien tienen dificultad en mantener el ritmo o cuando hacemos caminar es rítmicos de 2x2 o ejercicios que tienen que que tienen que ver con mantener una estructura rítmica hay muchas personas que no consiguen no consiguen no consiguen hacerlo y en el mundo de la de la facilitación de biodanza estos son los ejercicios básicos y que hemos de seguir repitiendo sesión tras sesión todas las sesiones de una forma o de otra para justamente ir integrando una manera de ser en el mundo la que sea más integrada que la vamos a poder ir percibiendo a través de la lectura corporal que podamos ir haciendo no des por qué te cuento esto porque en general es muy importante que mantengamos una lectura corporal individual y grupal entonces esto es un trabajo añadido por supuesto pero de gran riqueza porque cuando nosotras estamos elaborando un seguimiento individual de cada una de las personas a la vez que un seguimiento común del grupo entero estamos dejando que cada que cada que cada participante que cada participante se se manifieste y vaya ayudándonos a con a a configurar el el diseño de las de las sesiones para que los movimientos de todas las personas cada vez sean más integrados no podemos ir solo al ritmo de aquellos y aquellas personas que son las que están las que son más rítmicas o las más fluidas el ritmo lo marcan las personas que tienen más dificultad en esa expresión porque si porque si porque si porque si es un sistema de integración afectivo motora no solo afectivo y a veces esta parte motora se olvida se olvida y se prima más en en pues en la afectividad en en el contacto en la mirada en la caricia cuando efectivamente es importante por supuesto pero no más ni menos que toda la parte motora yo recuerdo que cuando empecé en en biodanza mi caminar era disociado era disociado y tenía un caminar con los pies así abiertos mi caminar hoy día es distinto tengo los pies alineados con las espaldas la disociación que tenía de de cara y cuerpo ya no existe recuerdo cuando nuestro profesor hizo una sesión grabada para que nos viéramos para que nos pudiéramos observar y nos grabó haciendo varios varias vivencias y una de ellas era la de caminar caminar sinérgico yo recuerdo que estaba muy concentrada en que todo mi cuerpo fuera realmente sinérgico que la coordinación de brazos y de piernas fuera adecuada el apoyar el pie todo pum y cuando me vi en la en la grabación me quedé sorprendida de la disociación que había en mi rostro en mi rostro hay muchas disociaciones en el cuerpo vivimos con muchas disociaciones de las cuales apenas somos conscientes y en biodanza es un buen lugar para que esas disociaciones vayan disolviéndose y podamos manifestar nuestra expresión de ser el mundo la más integrada posible teniendo en cuenta de que siempre estamos en transformación entonces la marcha sinérgica el caminar fisiológico el caminar a dos caminar con motivación afectiva la coordinación rítmica la sincronización rítmica no en la danza dos sino en la sincronización este movimiento sincrónico que parece tan simple y que puede parecer aburrido y no lo es porque cada vez que cambias con una pareja el movimiento es el mismo y nunca es el mismo entonces todos estos detalles que son simples en biodanza son son quizás los más complejos de tratar porque podemos hacer ejercicios de acariciamiento de contacto mínimo de fluidez con contacto y ir disolviendo las corazas que nos hacen sentir separadas de la vida del mundo pero si no incidimos en el ritmo en la en la sinergia y en estos aspectos más básicos estaremos obviando una de las bases más importantes de la biodanza que es la integración afectiva motora yo he visto a lo largo de estos años he visto facilitadores y facilitadoras titulados impartiendo clases en los que su movimiento del caminar simple sinérgico es absolutamente disociado entonces cuando un facilitador o una facilitadora tiene un movimiento disociativo ¿qué ejemplo estamos dando? ¿qué estamos ofreciendo? con nuestro discurso creo que una de las cosas más importantes es la coherencia entonces si si eres facilitador y facilitadora de biodanza es importante que que tomes mucha atención a a estos aspectos tan sencillos del caminar del caminar a dos de estos ejercicios básicos básicos pero que justamente por ser básicos son son la base de de esta integración afectiva motora también he observado que son muy pocos y muy pocas las facilitadoras que llevan un registro de del proceso las personas desde el inicio de los grupos una ficha con con las categorías de movimiento con con el progreso que hacen reuniones entrevistas que deberíamos hacer a nivel individual con las personas participantes para para indagar en en cómo van sintiendo su proceso tomar espacios grupales para para hacer autoevaluación no evidentemente como el sistema educativo del sistema mismo nos invita que es una autoevaluación competitiva en el que se basa más bien en la competencia la competencia de hacer las cosas bien o no la autoevaluación biocéntrica entendida como como una mirada hacia hacia mí misma para honrar mis procesos y esto es muy importante honrar los procesos porque en biodanza vamos vamos cambiando vamos transformándonos vamos mutando internamente nuestra nuestra manera de caminar nuestra manera de relacionarnos con las personas de mirar de confiar en la vida de confiar en una misma esto va mudando entonces sí que podemos ser conscientes pero cuando no hay un registro en el que realmente podamos valorar esa transformación estamos olvidándonos de la importancia de de la memoria de poner las cosas en su lugar de saber de dónde venimos que es tan importante como nuestra propia historia de vida entonces cuando yo tengo la posibilidad de mirar hacia atrás y ver el proceso tomo conciencia de los cambios que se han efectuado en mí de de cómo venía y cómo estoy y esto me sitúa me sitúa en la vida en una posición de honrarla de honrar el proceso del vivir el proceso de estar presente la 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 posibilidad de seguir avanzando siempre entonces para mí es muy importante que haya este registro y por eso invito a que los facilitadores y las facilitadoras lleven este registro lleven este registro y lo compartan y creen espacios grupales en las propias sesiones pactados con consensuados con el grupo para de manera periódica poder hacer revisiones revisiones de de cómo estaba cómo estábamos cómo estamos de cómo voy progresando de cómo siento que que yo es mi expresión en el mundo y resulta que cuando las demás personas me dicen cómo ellas me ven resulta que me sorprendo recuerdo que esto me pasó a mí en formación estaba en formación y recuerdo que haciendo una valoración personal sobre la nuestra expresión de las cinco líneas de vivencia recuerdo la sorpresa la sorpresa que me que me encontré cuando 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 me dijeron que mi expresión de la sexualidad era muchísimo mayor de la que yo percibía en mí y la expresión de la afectividad era muchísimo menor de la que yo percibía en mí yo tenía mi percepción estaba cambiada cambié sexualidad línea de sexualidad por afectividad y recuerdo que fue un shock importantísimo importantísimo que me costó encajar me costó encajar y no podían cinco personas del grupo no podían estar equivocadas era yo la que tenía cambiada mi percepción entonces estas cosas son importantes son importantes porque el grupo sostiene a las personas nosotros facilitamos que se dé todo lo que se dé en el en el grupo se dé de manera integradora afectiva amorosa respetuosa que se propicie un ambiente en el que podamos desarrollarnos en paz pero el grupo sostiene y reconocer los procesos de las personas nos 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 vuelve humanas nos 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 sensibiliza en en el aprendizaje nos desculpabiliza de los errores y entendemos que que el vivir es es experienciarnos aunque a veces parece que no tenga sentido ¿para qué tanta experiencia? pues sí la debe tener la debe tener porque si no no estaría por aquí bien hoy quería contarte esto solo esto espero que te inspire en en tu camino de facilitadora y de facilitador y y ya sabes puedes seguirme en suscribirte en mi canal de youtube Teresa Tendero y también puedes encontrarme en mi canal de telegram t.me barra inclinada universe biocentric te lo escribiría aquí abajo porque allí comparto no solo los vídeos estos vídeos que yo hago sino información que me parece interesante conferencias de Rolando de otros de otros autores que forman parte de la de la bibliografía biocéntrica y noticias que me parecen interesantes dentro de lo de este paradigma paradigma biocéntrico en el que ya estamos viviendo bien pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí amor y servicio hasta otro momento y 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 Gracias.